120 cartas te manda en tres años y de todas ellas tres me contestaste por cada cuarenta que yo te mandaba una me escribías que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata me dan un total de 85 pesos todo pa' que en tres hojas sea tres por cinco me dijeras mi alma te mando mil besos besos de papel te los llevo al viento igual que en tus cartas me jugaste rudo con mis sentimientos por todos los santos que dicen que existen te juro que nunca tendré amores lejos porque me han contado y lo he comprobado que amores de lejos nunca son parejos a muchos el tiempo les borra pasiones a otros el vino les sirve de aliado pero a mí me basta recordar tus cartas y en mi pensamiento tu nombre es borrado besos de papel te los llevo al viento igual que en tus cartas me jugaste rudo con mis sentimientos tewis 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 Gracias por ver el video.